Resistencia ProWate con el licenciado Carlos Avendaño. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Los maltecos, les saluda Carlos Avendaño desde la montaña más alta del Parque Nacional Cherokee, aquí en Tennessee, en la frontera con Carolina del Norte. Quiero decirles que es un gusto trasladarles estas imágenes, yo sé que muchos pueden venir y que no han venido, y muchos otros no pueden venir, y por eso les envío estas imágenes tan bonitas y especiales, donde ustedes pueden admirar la belleza de este lugar, que tiene pues algunos árboles de color rojo en sus ramas, y este es el atractivo de que vienen muchos ciudadanos estadounidenses a conocer. Por ahora pues les dejo estas imágenes, quiero invitarlos a que hagamos grande a Guatemala con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, confiando en que en verdad queremos hacer de este país una gran potencia, como tiene ese potencial hacerlo. Pero está en nosotros, guatemaltecos. Un abrazo. Resistencia ProWate con el licenciado Carlos Avendaño. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.